México se queda con la tercera edición del campeonato mundial de minifutbol celebrado en Australia, coronándose este viernes ante uno de los favoritos, la selección de Brasil. Este equipo mexicano ha estado entre los equipos más importantes de esta categoría, quedándose a un paso del trofeo en 2015 frente a la selección de Estados Unidos y en 2017 frente a la República Checa. Cabe destacar que esta selección llegó invicta a la final ganando todos sus partidos en fase de grupos y extendiéndose en tiempo extra contra Romania, imponiéndose con un marcador de 2 a 1. Esta vez la tercera fue la vencida y con un doblete de Irán Ruiz y dos más de Moisés de la Fuente y Cristian Jiménez ponían en tela de juicio el marcador final de 4 por 0. Víctor García, Quiero TV. ¡Gracias!